¿Qué agradeciste? Agradecí, hablé con mi familia. Ayer por poco me saca las lágrimas la gente, yo soy bastante complicado para eso. ¿Te lograron? Me salieron un poquito, pero estaba la gente, el amor de la gente que yo sentí, los mismos policías en las calles, abrazando a la gente, estaban riéndose, contentos. Era una alegría que... Perfecto, estamos escuchando a Lorena, estamos transmitiendo el directo de San Juan, aquí a la vela del escenario, con las preguntas y las respuestas. No voy a hablar ahora al respecto, pero creo que todos los que están en ese círculo, hay que investigarlos y el pueblo no quiere, como te dije, la gente no quiere las mismas caras y los mismos partidos políticos, queremos algo nuevo. Y gente honesta, es poco lo que pedimos, gente honesta. Estamos transmitiendo para la Argentina, ¿cómo estás viviendo esto? ¿Te sorprende este momento histórico? Esto es un momento histórico para Puerto Rico y es un triunfo. Y así como ustedes han luchado en Argentina, en Puerto Rico se había luchado, pero nunca de esta manera y tan grande. Esto es emocionante. Esto es como, no sé, como cualquiera de las luchas que ustedes han tenido, gigantes. Esas manifestaciones en la Casa Rosada, algo así. Pero imagínate, somos una colonia y de momento nos olvidamos de eso y salimos a la calle, sacamos un gobernador corrupto. Eso es gigante, eso nunca había pasado en la historia del país. Este es el principio de algo grande. Y la unidad como pueblo fue hermosa. Tú nunca habías visto todas las banderas de Puerto Rico así. Siempre habían diferentes banderas, inclusive de Estados Unidos. Aquí solamente una bandera nos unió y definió esta lucha, que fue la de Puerto Rico. ¿Te sorprende que sean los artistas los que han tenido que tener el liderazgo de esto? No, el liderazgo lo tuvo la gente y todas las comunidades que llevan manifestándose por años. Nosotros vinimos aquí a apoyar nada más. Muchas gracias. Gracias, el testimonio del residente, nota exclusiva de TN, directamente de San Juan de Puerto Rico. Lorena, Mario, ustedes, por favor, mientras nos ordenamos un poco en este verdadero patrimonio, con sus testimonios de alto impacto político y de gran valor, teniendo en cuenta los artistas de Quintetano. Ustedes de Buenos Aires, por favor.